Hola, mi nombre es Casey y hoy estoy explicando el tiempo pasado en español. Hoy, dos formas de tiempo pasado, nosotras vamos a comenzar con el prederito. El prederito se utiliza cuando desciende acciones completadas en el pasado. Las terminaciones de pasado son, prederita, yo y tú hazte, él, él, usted o nos amos, vos haíste, él, 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 las, ustedes, Aaron. E-R-I-R Yo, yo y, tú hiciste, él, él, las, ustedes, y yo, nos imos, vos hiciste, él, él, las, ustedes, y eran. Por ejemplo, yo fui al parque ayer. I went to the park yesterday. Ver ayer está diciendo que subiste una vez. Dos ejemplos. Anoche yo corrí tres veces. Last night, I ran three times. Otra forma de usar el tiempo pasado en español es usando el imperfecto. El imperfecto describe acciones continuas o repitidas en el pasado. El fin para los imperfectos es... Er, yo iba, tú iba, él, 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 usted iba, nos abamos, vos habís, ellos, ellas, ustedes, aban. E-R-I-R Yo iba, tú ias, él, él, las, usted iba, nosotros íamos, vos ías, ellos, ellas, ustedes, ian. Por ejemplo, es... Nosotros vivíamos cerca de tus padres. We used to live with your parents. En conclusión, hay dos formas de usar el tiempo pasado en español y es feliz una vez que lo dominas. Gracias por mirar y aprender conmigo.